Señoras y señores, un saludo muy pero muy especial a todos los chicos de la maquiladora, los queremos mucho y les damos un saludo musical, esto es la maquiladora. La maquiladora La maquiladora La maquiladora La maquiladora La maquiladora Haciendo tráqueo en la paletera, metiendo tela, sacando tela, haciendo tráqueo en la paletera, metiendo tela, sacando tela. Grabaciones de Grupo La Farra, señores y señores, se les enviamos la maquiladora. Y a bailar en casita, señores, buenos días. Y cuando trabajaba en la maquiladora, la que está en la carretera nacional, todos los días siempre lo mismo, con muchas ganas de trabajar. Llegaba siempre de madrugada, siempre primero que los demás. ¡Maki, maqui, maquiladora! Dora, maquiladora Y maqui, maqui, maquiladora Dora, maquiladora Haciendo traje, ropa ligera, metiéndotela, sacándotela. Haciendo traje, ropa ligera, metiéndotela, sacándotela. Y para la raza de la maquiladora, Chinguanchonchonjuan. Saludos a todos los maquiladores, muchachos, les damos un abrazo muy, pero muy fuerte. Gracias por ser una raza trans, pero trans. Trabajadora, sí señor. La maquiladora. Y cuando trabajaba en la maquiladora, la que está en la carretera nacional. Todos los días siempre lo mismo, con muchas ganas de trabajar. Llegaba siempre de madrugada, siempre primero que los demás. Llegaba siempre de madrugada, siempre primero que los demás. Maqui, maqui, maquiladora. Maquiladora, maquiladora. Maqui, maqui, maquiladora. Maquiladora, maquiladora. Haciendo traje, ropa ligera, metiéndotela, sacándotela. Haciendo traje, ropa ligera. Haciendo traje, ropa ligera. Sacándotela. Rico. Y sí, sí es la farra chiquita. Para toda la raza de las maquiladoras, el abrazo muy, pero muy especial.